... Los días pasan y el final cada vez está más cerca. Con los vientos y las mareas han ido compañeros y han llegado noticias de familiares y amigos. Estas han hecho que los expedicionarios extrañen con más fuerza a sus seres queridos, sus regiones y sus hogares. Me hace falta todo, 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 todo. Yo soy un ser netamente citadino. Me hace falta los buses, me hace falta la olla. Mi ciudad me hace muchísima falta. Y pues mi familia, porque yo comparto con ellos todo. Y el estar aquí como me encontraba anímicamente, pues eso ayudó a que me afectara tanto. El sentirme tan solo y que tanta gente ahí en que uno no confía, otros en que confía, pero de todas maneras no son ni siquiera amigos. Entonces uno está prácticamente solo y saber que los de allá han estado por uno, confían en uno. Yo confío en ellos. Mi familia lo que más extrañaba. A Lice, a Lenin, a mi mamá, a Hernán, a todo el mundo. A mi familia, a mis tías, a Marisa, a Mauro, a Olacho. A los negros que eran amigos míos, de allá donde yo camellado. Alfredo. El sobrino mío, pues, ya es la gente que está como siempre ahí conmigo. La gente duele mucho, pero no la extraño a mí. ¿Estás aquí? Es que cuando no tengo el cielo... Sí, pero es que me vas a ver. Sí. Para que me vayas a ver. La caballita que... Yo aquí me siento como... Como en los lugares donde siempre he estado. Y no friego, ni extraño comidas, ni... De repente compañías, pero... Ya llegará el tiempo y me las quito una tras de otra. Esa noche vamos más allá. Donde se movía la tierra, allá. Que aquí acá no salieron hoy, anoche. De repente... Corre. Tranquilo, tranquilo, que apenas usted me descubrió. O sea, el buen vivir. Yo soy el que canto, el que baila, el que hace los aplausos, compone los versos. Y de la fiesta a la malanga, que así la bautizamos cuando nos dieron el premio, nos trajimos una pequeña botellita que nos sobró allá. Y de noche hacemos unos brindicitos pequeñitos. Y nos hacemos la idea de que estamos en una tremenda rumba. Y he hecho cuentos, y bailo, y siempre me pongo a bailar y a empujarlos, para sacarlos del tedio. No hay que dejar que la gente se quede como pensando mucho, porque... Ni vagan ni se van para la casa. Entonces, hay que pilas. Deja de estar pensando en eso. Ahorita les voy a decir que cada uno que no relean más esas cartas. Porque es perjudicial para el ánimo. Aunque no lo crean, sí lo es. Dime. ¿De la qué? ¿Tenemos un quiso de harina de tanto para pesarlo? ¿Para pesarlo? Sí, puede ser. ¿Un chorrioncito? Pero miserable. Sí. No, no. ¿Miserables no? Nunca. Nunca, jamás. Nunca. Que no se note la pobreza. No, no. ¿Ah? Que no se note. La sonrisa disipa la pobreza. No os preocupéis por pequeñeces. Que haré carcajadas. Todo el día. Esa es la actitud. Amatibu, la batida. Sí. Listo. Está de perfecto. Vamos a expresar eso bien. ¿Por qué? Lo que más extraño de Ramón es su compañía. Que es todo. Eso él extraño cuando llegaba a la madrugada, me despertaba, me molestaba, contándome cómo había pescado, que yo no sé qué, lo había mordido acá, que lo había mordido acá. Que un pescado lo mordido acá, que venga, parece, a ver los pescados que traje. Eso le extraño. Extraño las conversaciones larguísimas que teníamos cuando de pronto él estaba muy cansado. Y llegaba bien temprano de pescar, pescaba por la tarde y nos sentábamos por la noche, tanto acá como en la otra isla, en la playa, a ver la luna y hablar como de los dos o de cosas de él. Y él me contaba sus historias y yo le contaba las mías y él me escuchaba mucho. Extraño eso, extraño que me escuchaba, extraño su alegría. Porque sin duda, sin duda, le era como una chispa impresionante en el grupo desde que se fue Ramón. Hay como un color gris en todo el contexto de la isla y como de las personas. Cuando leí las cartas, acá me sentí como rara, como desubicada. Porque todos me contaban como las cosas que estaban haciendo allá, lo que estaba pasando. Y acá yo estoy viviendo otro mundo totalmente diferente. Es algo... Diferentísimo. Entonces extrañé, obviamente. O sea, la primera carta que busqué fue la de mi mamá. La extraño muchísimo y la extrañé ayer muchísimo más. Porque me escribía y igual sé que está triste porque no estoy con ella. Y ahí le duele. Entonces...